Algunas personas sienten que al ser abandonadas, al ser traicionadas en el amor, sienten que lo correcto es vengarse. En este caso voy a hablar de la venganza por magia negra. El título es un poco fuerte, ¿no? Es un poco también para llamar la atención de la gente que entra y vea el video y que le sirva al que está en un estado mental parecido a este que voy a describir ahora. En el día de ayer me contactó un hombre, lo voy a contar esto mejor con un ejemplo, no vamos a decir su nombre. Me dijo Rodrigo, hace tres meses yo estoy intentando que una ex regrese a mi vida. Sufrí en estos tres meses como nunca en toda mi vida. Jamás había sufrido por amor de esta manera. Le pedí por favor, lloré, estuve deprimido, quise morirme, fui a un brujo, fui a otro brujo, hice de todo, gasté un dineral, todo el dinero que tenía guardado lo gasté. Esto en Estados Unidos ocurrió. Y la persona se contacta conmigo. Me dice, Rodrigo, yo vi sus videos, como le sucede a mucha gente, me parece que usted es una persona sincera. ¿Usted puede hacer algo? La respuesta es no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me sugiere hacer? Lo que le sugiere a la persona es que empiece un camino de sanación. Hay que entender que no todas las personas que de pronto pasan por tu vida y tienen una relación contigo, no necesariamente van a estar toda la vida o te van a amar. Ni tampoco tú vas a amar a todas las, no sé, todos los hombres o mujeres que crucen por tu vida y que compartan un tiempo de tu vida. Quizá te enamores de uno, pero quizá de otro no te enamores. O sea, hay que entender que la vida funciona así. Si algo no funciona, algo no va, una relación no camina para adelante, la mujer no te ama y se va, hay que aceptarlo. El camino de la sanación empieza desde el momento que uno acepta que algo terminó y que esa persona no es para ti. Y por supuesto que le describí el tipo de proceso en un mes, en dos meses que yo hago para ayudar a sanar a la persona y me ofrecí a acompañarlo. El hombre dijo, Rodrigo, muy bien lo que me dice usted, pero yo quiero vengarme. Yo no voy a parar hasta no verla destruida, hasta no verla enferma, arruinada, que venga a mis pies a pedirme perdón. Este hombre no está preparado todavía para empezar el proceso de sanación, porque para eso le falta aceptar que algo terminó. No está pudiendo hacer esto, entonces no la puede soltar a la persona, la tiene en mente. Mañana, tarde, noche, la sueña, piensa todo el tiempo en ella. Y antes a esta mujer le despertaba lo que él llamaba amor. Y yo lo llamo enamoramiento, pasión, calentura, obsesión, pero no amor. Porque el amor no es esto. El amor no es, si tú no vienes conmigo, entonces yo te hago la magia negra y te destruyo. Esto no es amor. Estas son otras emociones que no tienen mucho que ver con el amor. O sea, está claro que este hombre tiene una atracción muy poderosa por esta mujer. La desea, la quiere, tiene una calentura, tiene hasta un apasionamiento muy poderoso. Pero el amor es otra cosa. No nos engañemos, el amor es otra cosa. Pero bueno, este hombre dice, es amor. Me despierta amor esta mujer, me despertaba amor. Hasta hoy que usted me dice esto y que yo me doy cuenta de todo lo que sufrí. Entonces ahora, todas las imágenes de esta mujer que él ve en su mente, todo lo que recuerda a esta mujer, le despierta odio y deseo de venganza. Bueno, este hombre está a un paso de empezar la sanación. Porque primero esos recuerdos, esas imágenes despiertan esto que él describe amor. Después empieza a despertar odio, enojo, coraje. Y después uno se olvida. Uno aprende a dejar ir. Entonces este hombre seguramente le falta más tiempo para hacer este proceso. Ahora, como este hombre está enojado, con mucho deseo de venganza, el estado mental de él es la venganza, seguramente va a buscar en estos días algún brujo negro y va a encargar algo. Probablemente, no estoy seguro, ojalá que no. Pero si él encarga eso, es porque esa es la vibración de él. O sea, él está enojado, él quiere venganza, él quiere sangre, él quiere ver sufrir a la persona. O sea, cuando uno sana y cierra el círculo, uno se da cuenta que uno sufrió y uno no quiere que el otro sufra de la misma manera que uno. Como este hombre no ha sanado, este hombre ahora quiere ver sufrir a esta mujer. Lo único que va a conseguir este hombre es solamente generarse más karma, generarse más dolor si hace la magia negra, y además arrastrar, si él no sana, si él no empieza un proceso de sanación, como yo le expliqué, que yo podía ayudarlo u otras personas que hacen esto. Otras, hay miles de personas que hacen esto, no es que soy yo, miles de personas que hacen esto desde distinto, cada uno desde su nivel, desde su saber. Si él no sana, él va a arrastrar como un karma, no una especie de mala suerte, sino la desconfianza hacia las mujeres, el deseo de venganza hacia las mujeres, el enojo con el género femenino, la desconfianza hacia la próxima mujer que venga a la vida de él. Le falta un aprendizaje de cómo se debe amar una mujer, le falta un aprendizaje de cómo se debe hacer esto. Entonces, él va a transportar esta relación, el formato, el modelo de esta relación, lo va a arrastrar como de manera kármica a la próxima relación, o a la otra, o a las próximas cinco relaciones que este hombre tenga, y no va a tener relaciones positivas o buenas, sino que se van a destruir porque él está llevando, está aportando la desilusión, el deseo de venganza. Entonces, es muy probable que todo esto que siente por la mujer, esta, ese amor desproporcionado, pasional, que no es amor para mí, con este odio feroz africano, como decía una amiga mía del Umbanda argentino, el odio africano es el odio negro oscuro, lo peor, es desearle la muerte al otro, va a transportar esto a la próxima relación, y es probable que sienta cosas parecidas por la otra mujer, porque está actuando con estas energías, no ha terminado de sanar la persona. Entonces, si uno quiere estar bien en la vida, quiere ser feliz, quiere tener una relación sana, si uno viene de una desilusión, hay que hacer lo correcto, aunque a veces lo correcto duela, o aunque a veces uno hasta sienta cierto enojo, porque uno dice, como me hizo sufrir, y en cambio ahora yo la veo a ella sonriente, con otro hombre, es parte de la vida, si uno lo acepta lo deja ir, si uno se resiste, y uno quiere ver al otro sufrir, uno entra en una espiral de odio, que lo termina consumiendo, que te puede arrastrar toda la vida, que te puede llevar años de tu vida a sanar. Entonces, si tú no sabes qué hacer con todo este enojo, bueno, hay que buscar hacer un proceso de sanación, ahora yo veo que, les quiero ser sincero, de, no sé, mil personas que aparecen, supongan que sea ser una pregunta gratis, la gran mayoría está dispuesta a pagar dinero, porque el ex se regrese, ahora de mil, diez quizá, o cinco, o tres, están dispuestos a pagar, a poner energía, en sanar, y de pronto contratar mis servicios, al menos es lo que yo veo, seguramente mucha más gente quiere sanar, y contratar los servicios de otra persona, hará terapia, ir a un brujo, a un astrólogo, a un sanador, a un maestro de Reiki, yo lo digo desde mi experiencia, no es mucha la gente, de, no sé, de cientos de personas que consultan, que realmente quiere sanar, y da los pasos necesarios, ahora, en este momento, quizá esa misma gente, como está en un proceso, algunos de a poquito van a abordar la sanación, quizá en una semana, en unos meses, en unos años, pero seguro que todos están en un proceso de, de buscar la luz, la felicidad, el sanar, lo que pasa es que, yo les cuento, la gente en la desesperación, da lo que no tiene, para ser una madre de amor, y que un ex regrese, sin pensar la situación, sin analizar de una manera sabia, equilibrada las cosas, que el amor no se puede tener a la fuerza, eso ya deja de ser amor, y poner la energía en la sanación, le cuesta mucho a la gente, menos poner el dinero, porque la gente se queja, de que los brujos, le roban dinero, le estafan dinero, pero la gente le da una importancia al dinero, que no tiene que tener, en todo este asunto, y fíjense que, yo digo esto, yo cobro mis servicios, pero no cobro, de manera desproporcionada, como otras personas que hacen esto, o por lo menos yo siento, que cobro algo, que se puede pagar, a lo largo del mundo, tanto en Italia, como en España, como en Ecuador, como en Estados Unidos, como Canadá, como en México, se puede pagar, digamos mi trabajo, no es que no se puede pagar, yo no le digo a la gente, 500 dólares, 1000 dólares, 800 dólares, yo no digo, no manejo esa cifra, porque para mí son cifras, que la gente no puede pagar, ni siquiera estando en Estados Unidos, puede pagar, ahora, que es lo que pasa, que la gente en la desesperación, saca el dinero, de donde sea, pide prestado, se mete en problema, deja de comprar la comida, para los hijos, o sea, ayer me contactó una mujer, que dijo, no Rodrigo, yo voy a usar el dinero, para darle de comer a mi hijo, para hacer tal o cual trabajo, no, no, o sea, la prioridad es darle de comer a tu hijo, no es contratar un brujo, la prioridad en tu vida, si tú no puedes tener orden en tu casa, el orden no te lo va a dar ningún brujo, o ningún vidente, o sea, tiene que haber un orden, si no, el caos te come, te destruye, bueno, quien quiera consultarme, puede entrar a mi canal, agregarme por WhatsApp, o sea,